Mientras se preparan para rodar Luna Nueva, la segunda parte de la exitosa película Crepúsculo, los protagonistas de esta adaptación aseguran que este éxito les ha cambiado la vida. Las contrariedades de la vida hacen que miles de chicas se mueran porque Edward Cullen les muerde al cuello, mientras que Robert Pattinson ha asegurado que no le gustaría ser inmortal por nada del mundo. Parece que este guapo actor quiere llegar a viejo y lo quiere hacer acompañado, por eso Pattinson se ha puesto a buscar chica que le acompañe el resto de su vida. ¡Gracias!